Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo video que espero esta vez les guste un montón Así que dad likes ya que va a ser muy útil para la mayoría de usuarios Android Que estén en Android 6.0 versiones de Android M Bien, todos sabéis que una de las implementaciones o mejoras sustanciales de Android M Es el modo Doocer Un modo que hace que la gestión de la batería sea mucho más eficiente Si queremos controlar este modo Doocer Vamos a instalar una aplicación que vamos a hacer que el modo Doocer se active De manera automática al apagar la pantalla y con muchas posibles configuraciones Para ello lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro explorador de archivos Voy a dejar en el link un archivo APK en la descripción del video Voy a dejar el link para la descarga de un archivo APK El cual nos va a instalar una aplicación que he encontrado en XDA Developers Que se llama CheckDuce ¿Esto que hace? Pues nos va a comprobar si en nuestro terminal Android está implementado el modo Doocer O sea, tiene acceso al modo Doocer de Android M ¿Por qué digo de instalar esta aplicación? Porque esto del modo Doocer, por ejemplo, los terminales Nexus Terminales Android puro de Google Viene ya habilitado de serie Pero en terminales de marcas externas a Google Marcas fabricantes como Samsung, LG, Sony, HTC, Huawei, ZTE, etc. Terminales Android 6.0 Pues hay algunos que sí que vienen implementados del modo Doocer correctamente Y hay otros que no tienen acceso a ese modo Ya que queda a expensas de que los desarrolladores lo implementen o no lo implementen En sus capas de personalización O sea, en el propio sistema que instalan en sus terminales Android Bien, para comprobar esto Vamos a instalar esta aplicación Como veis, simplemente descargamos el APK Le damos a instalar Vamos a los ajustes y habilitamos las fuentes desconocidas ¿Vale? Le damos a aceptar Instalamos la aplicación Yo la tengo instalada, pero la voy a volver a instalar Y una vez esté instalada Simplemente le damos a abrir O en su defecto Si la habéis dado a listo y habéis salido de la aplicación Nos vamos a ir al cajón de aplicaciones de nuestro Android Vamos a buscar CheckDuce Aquí la tenemos Clicamos en CheckDuce Y como veis Nos marca que tiene soporte para el sensor Google Play Services soporte 12 configuración FLAC Enable Udbiz SupportDuce Nada más abrirla ya nos va a dar esta información Nos dice que este dispositivo en concreto Tiene soporte para Duce Bien, una vez Una vez conocido Que nuestro terminal es compatible con Duce Pues ahora simplemente Nos vamos a ir al Play Store de Google Y nos vamos a descargar Una aplicación gratuita Vamos aquí a mis aplicaciones Que la tengo aquí preparada Nos vamos a ir a nuestras aplicaciones Vamos al Play Store Y vamos a buscar Una aplicación A ver si la encuentro por aquí Que no me la he dejado preparada antes Una aplicación que se llama Force 12 O Force 12 Vale, le damos así Y simplemente es una aplicación muy liviana Le vamos a instalar Y una vez descargada Le vamos a dar a abrir Como veis La aplicación necesita De permisos Rode O sea, vamos a necesitar Un terminal roteado Una vez Este roteado O sea, una vez Tenemos la aplicación descargada y abierta Le damos permisos Le damos a aceptar Y aquí ya nos pone Que Force 12 Activa 12 En el momento que se apaga su pantalla También deshabilita los sensores de movimiento Así Duce No se desactiva accidentalmente Excepto Cuando es tiempo de ejecutar tareas de mantenimiento Logrando ahorros de batería Mayores que la función estándar Duce O sea que así Además De tener más control sobre Duce Vamos a habilitar la aplicación De una manera más eficiente Simplemente clicamos en ese botoncito Y pone que Force 12 Está ahora habilitado Y su vida de la batería En reposo Se verá muy beneficiada Tanto Que hay usuarios Que hablan incluso De un 30% De mejor Mejor autonomía De sus terminales Desde el principio Lo único con lo que cuenta la aplicación Es esto Donde nos pone Más información Donde nos explica Cómo trabaja el modo Duce Aquí pone que Cómo trabaja el modo Duce En su dispositivo Si un usuario Deja su dispositivo Desconectado Y estacionario Por un periodo de tiempo De 30 minutos Con la pantalla apagada El dispositivo Está en modo 12 En modo 12 El sistema intenta Conservar batería Controlando aplicaciones Accesos a la red Y a servicios de uso De CPU intensivos También previene Que las aplicaciones Se accedan a la red Y posterga Sus tareas Sincronizaciones Y alarmas estándar Esto no quiere decir Que mientras tengamos Activado esta aplicación Por ejemplo No vamos a recibir Nuestros whatsapp O no vamos a recibir Correos electrónicos Ya que esas aplicaciones Esos servicios Están considerados Como prioritarios Así que eso No se va a ver afectado No tengáis duda De que aunque tengáis Esta aplicación instalada En los whatsapp Que tengáis Telegram Handbox Gemai Os van a llegar Como siempre Vais a recibir Notificaciones Como siempre Y después Clicando aquí Los tres puntitos Tenemos Ajustes propios De la aplicación Donar O estadísticas De batería En modo Duce Vamos a darle A los ajustes Y como veis Tenemos algunas opciones Para controlar Por ejemplo No deshabilitar Los sensores Cuando El dispositivo Está en modo Duce Esto es aconsejable Dejarlo sin marcar Ya que si habilitamos Los sensores Pues al terminar Gastará un poquito Más de batería Vale Esto es una de las opciones Que mejor dejarla así A no ser que Que encontréis algún fallo En la aplicación Desactivar Mientras se carga Como estamos cargando El terminal A la corriente No necesitamos Que esté El modo dulce activo Así que podemos Marcar estación Para desactivarlo Mientras la carga FIG de autorotación Brillo Modo alternativo Para autorotación Y autobrillo No funcionales Después de encender La pantalla Mostrar notificaciones Persistentes Para que se nos vean La notificación Aquí en la barra De tareas Y no da el tiempo De espera De bloqueo Deshabilitar Internet Mientras dure Duce Esto nos ha aconsejado Que lo activéis Ya que Si deshabilitáis El Internet Mientras dure Duce Este activo Pues lógicamente Entonces sí que No vais A O sea No vais A A recibir Notificaciones Ni de WhatsApp Ni de Telegram Ni de Gmail Ni de nada Vale Desde aquí Vamos a poder Ponerle un retardo A Duce Yo lo dejo a cero Ya que lo que me interesa Es que mi terminal Consuma Mucha menor batería Pero tenemos opciones Para ponerlo Desde 1 Hasta 30 Vale Vamos a 6 Y yo Os recomiendo Que lo dejéis a cero Y después tenemos Una lista de aplicaciones Excluidas Vale Donde todas las aplicaciones Que seleccionemos aquí Pues van a pasar De este modo Duce Como por ejemplo El administrador De descargas El tiempo La aplicación del tiempo Google Play Store People Edge Que es la barra esta Del eje Servicios de Google Play Samsung Pass Service Que son los servicios Para las notificaciones Servicios de Google Play Samsung Pur Service Etcétera Etcétera Como veis Es muy fácil Configurar esta aplicación Tenemos otras Sostenes como Reset Borrar estadística De Google Y es una aplicación Que la verdad Es muy interesante Y que os recomiendo Ya que desde el momento Vais a notar Que vuestro terminal Ahorra muchísima batería Dependiendo de marca Dependiendo de las aplicaciones Que pongamos en la lista blanca Pues vamos a notar Un ahorro De entre Un 15 A un 30 Incluso 40% De mayor autonomía Hay gente que está diciendo Que incluso le está dando Una hora más De pantalla activa ¿Vale? Si tienes un terminal Que tienes una pantalla activa Que te dura unas 3 horas Pues hay gente que incluso Le está durando hasta 4 horas Que esto es muy buena noticia Vamos a darle por último Aquí a estadísticas De la barra En modo luz Y como veis Como no Lo acabamos de habilitar Todavía no ha entrado Una vez en modo dulce Porque lo estábamos aquí Manipulando Pues aquí Se nos mostrarían Las notificaciones ¿Vale? Y la opción para borrar Estadísticas Lo dicho Simplemente Para instalarla La descargamos Damos permiso Y clicamos en este botoncito Y en cuanto Salgamos de la aplicación Ya la tendremos Perfectamente instalada Para cuando nuestra pantalla Entra en bloqueo Vamos a darle aquí Subiendo nuestra maría Aquí Vamos a darle bloqueo En cuanto a nuestra pantalla En bloqueo Ahora en este mismo momento Ya tenemos el terminal En modo dulce Optimizado por esa aplicación O sea Ejecutándose al instante Mientras que Lo que viene implementado En Android 6.0 En este operativo de Google Es que Tenga un retardo O sea El terminal Cuando apagamos la pantalla Por defecto Tal y como viene Android Configurado No entra en modo dulce Hasta el cabo de un rato ¿Vale? Ahora lo que estamos haciendo Con esa aplicación Es forzarlo A que entre Al instante Y por consecuente Como hemos deshabilitado Sensores Etcétera Etcétera Aunque lo llevemos En el bolsillo Eso mueve el sensor De movimiento El terminal Aunque lo levantemos De una mesa Y tenga sensor De gravedad Para que el terminal Note por ejemplo Los terminales Motorola Cuando lo dejamos en la mesa Si recibe notificaciones O lo levantamos Se enciende la pantalla Para que las podamos ver De este modo Deshabilitados Esos sensores De la opción Que os he enseñado El terminal Por mucho que no nos movamos No se va a despertar Y va a seguir En su modo 12 Hasta que nosotros Queramos Despertarlo Una vez lo despertamos Conexiones automáticas Inhabilitadas Debes habilitar Las conexiones automáticas Para utilizar Google Play Esto es Al haber entrado En modo 12 Al haber entrado En modo 12 Por ejemplo Pues me ha hecho Reducir Las actualizaciones Constantes Que va buscando Google Play Que eso es una cosa Que gasta mucha batería ¿Vale? Como os digo Una muy buena aplicación Aquí tenemos La barra de notificaciones Persistente Como veis Vamos aquí Y lo único que nos sale Es para donar Y colaborar Con el trabajo Del desarrollador Que la verdad Es una opción Muy interesante No llevaría Su Paypal Donde aquí Podríamos donar Con la cantidad De dinero Que nosotros queramos Lo dicho Una aplicación Muy interesante Que yo la llevo Probando unos cuantos días Y la verdad Que he notado Aquí en el Samsung Galaxy S6 Edge En torno De momento He notado En torno A los 30 minutos De autonomía Mayor de la pantalla O sea Si antes me estaba dando En torno A las 3 horas Que no estaba llegando Nunca Ahora estoy superando Las 3 horas De pantalla activa Siempre lo llevo Al máximo nivel de brillo Y con todas las conexiones Habilitadas Porque con este modo dulce Me está dando Entre 3 horas y media 3 horas y 45 minutos De pantalla activa Que ya es mucho Para este Samsung Galaxy S6 Edge Plus ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.